Música Pequenita, bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Música Pequenita, bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Música No vuelvas más, ya no te quiero ver Si brillo tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Y creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más a ti Nunca más A mi plato Música Mentirosa Cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentirosa 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 Y te burlaba de mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Música Música Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ningunos Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Me enamoré Al verla por primera vez Yo lo mejoré Ya nunca más volverla a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y mi alma Ella es coraje para mi alma Mi vida de su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Aguilar y certeza Me enamoré Me enamoré Al verla por primera vez No te dure Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Y yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, Spanish girl Oh, oh, Spanish girl Ella es mi noche y mi alma Ella es coraje para mi alma Mi vida de su amante fiel Oh, oh, Spanish girl Oh, oh, Spanish girl Ay, 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 Ay Ay, 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 Ay Gracias por ver el video.